Primero, buenos días. Agradecer a la presencia de las personas que nos acompañan, especialmente a María Cánova, alcaldesa de Alhama de Murcia, a sus concejales. Yo creo que hoy es un día para estar contentos, porque es un día muy importante. Se presentan las fiestas de los Mayos de Alhama de Murcia, unas fiestas que, como todos saben, y creo que también tenemos que estar de enhorabuena, están declaradas de interés turístico nacional. Van a contar, y ahora lo desglosarán las personas que van a intervenir a continuación, con más de 70 actividades. Van a llenar, como hoy han hecho el Instituto de Turismo, en estas casas del turismo de la región de Murcia, de colorido, de pasión, de fiestas, de música, el municipio de Alhama, principalmente del 3 al 5 de mayo. Las fiestas de los Mayos de Alhama de Murcia exportan lo mejor que tanto Alhama de Murcia como la región de Murcia ofrecen al exterior. Forman parte de nuestra identidad como territorio, de nuestra cultura y también, por qué no decirlo, de nuestra forma de vivir. Los alameños, los murcianos, tenemos una capacidad de acoger a las personas que nos visitan extraordinarias. Una de las cuestiones que más destacan en las encuestas de satisfacción, después de que los turistas abandonen su estancia en la región de Murcia, y eso es algo que tenemos que seguir poniendo en valor. Por ello, agradecer de nuevo a la alcaldesa María Cánovas que nos haya elegido para presentar aquí estas fiestas, que van a ser más extraordinarias que nunca y más históricas que nunca. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, principalmente al Instituto de Turismo de la región de Murcia, por daros la posibilidad de poder presentar esta fiesta tan peculiar y tan bonita como son nuestros mayos. Una fiesta, como ha dicho muy bien Juambra, que es una fiesta declarada de interés turístico nacional, en la que venimos a aportar desde Alhama ese luz, ese toque de color y esas ganas de celebrar este mes tan importante para nosotros. Presentamos en este caso una fiesta, como he comentado, una fiesta muy tradicional, en la que todos los alameños salen a la calle a celebrar sus mayos, y en la que le ponemos un toque de música un poco especial, sonando estos cascabeles, ese tintineo, que ya se va escuchando con las ganas y con ese avance que nos dice que los mayos están a la vuelta de la esquina. Vamos a llenar las calles de música, de color, de muchas ganas de celebrar, nuestros corremayos, nuestros pasacalles, que es nuestra esencia. Salremos a la calle con nuestras cruces de los mayos y con la planta de los mayos, en las que podéis ver en las calles peleles que están hechos de trapo, en el que se generan o se crean sátiras sociales de momentos actuales o de tiempos de antaño, y un sinfín de actividades que se han planteado, no solamente para los alameños, sino como bien ha dicho el director del IDREM, para todo el que quiera venir, porque Alhama es un pueblo con las puertas abiertas a todo el mundo, y estamos deseando que podáis venir a disfrutar por nosotros y a vivenciar nuestros mayos. Quiero aprovechar para hacer un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, que son los que de alguna forma impulsan también estas fiestas y las hacen posible, como han sido Moica, el Pozo Quina y, por supuesto, la marca de Costa Cálida, región de Murcia, en este caso del Gobierno Regional, que han querido hacer esa apuesta tan importante en nosotros para seguir potenciando estas fiestas. Así que desde aquí muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Juanfran y al Instituto de Turismo de la región de Murcia por dejarnos presentar estas fiestas de los mayos en este marco tan inmejorable. Yo voy a presentar las pequeñas actividades, sobre todo unas pinceladas de las actividades que vamos a tener en estas fiestas de los mayos, aunque toda la programación la van a encontrar en las redes sociales del Ayuntamiento y en la página web. La fiesta comienza este viernes con los Mayos Burger Fest. Es la primera edición que se va a hacer y en este caso tendremos a seis de las mejores hamburgueserías de la región de Murcia en nuestro municipio. Y nada, os quedáis todos invitados. También, aparte del pasacalles que tendremos con la banda local Malbariche, tendremos después el concierto del Mago de Oz en el recinto ferial de nuestro municipio y un festival de DJ para los más jóvenes con música electrónica. Para finalizar estas tres semanas, que siempre ha sido mucho nuestra fiesta de una semana, este año hemos querido darle un empuje mucho mayor y ya van para tres semanas, así que a ver si el año que viene puede ser un mes. Tenemos el último fin de semana la concentración de las motos custom, que contará con rutas turísticas por todo el municipio. Y nada, simplemente recordarles que tendrán todas las actividades en nuestra web municipal e invitar a todos los murcianos a que vayan a Alhama y disfruten de estas fiestas tan calorías. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña pincelada histórica y cultural de la fiesta, porque sí que vamos a tener muchas actividades festivas, pero esto tiene un sustento histórico y una base cultural que queremos también potencial. No olvidemos que lo que son las fiestas de los mayos es una fiesta declarada de interés turístico nacional en 2018 y el año pasado fue declarada bien de relevancia cultural por la región de Murcia. La fiesta de los mayos es una fiesta que se pierde en los albores del tiempo. Realmente no sabemos el origen de la fiesta. Hay algunas leyendas particulares, como la invasión francesa. La gente, ante esa situación de ocupación, realizaban esas plantadas de los mayos para hacer una crítica con una chateria a esos invasores. Pero realmente la fiesta como tal tiene su carácter más importante y resurge en el año 1982, cuando el ayuntamiento la toma como una actividad propia de su fiesta y le da ese reace cultural. No olvidemos que en esos mayos, en esa plantada de los mayos que se realizan, una de las escenas más típicas y que más se reproduce en los mayos que se realizan son las de carácter etnográfico patrimonial. La gente le gusta poner en valor sus raíces y su cultura y saca a la calle todo ese pasado, ese legado material que le han dejado sus abuelos, sus madres. Entonces, en esas escenas veremos muchas escenas costumbristas. Es muy importante, es simplemente poner en valor eso. Es decir, además de las actividades efectivas, que es lo que sé que a la gente más le interesa, además de eso vamos a tener una serie de cruces de mayo que se realizan también a la misma vez y esos mayos que la gente puede ir visitando escena tras escena a lo largo de todo el pueblo en la que podrán ver sátiras, podrán ver escenas costumbristas y mucho humor. Así que quedan todos invitados a también participar en esa parte de la fiesta, en la parte cultural e histórica de la localidad de Alamá. Muchas gracias. Sí, la plantada de los mayos se va a hacer como todos los años. Empezará el sábado por la tarde y el domingo a las 10 tiene que estar finalizado porque pasará el jurado a valorar todos los peleres en este caso. El plazo acababa hoy, actualmente hay unos 23, 24 mayos. También tenemos unas 12, 13 inscripciones para las cruces. Este año también hemos implantado la decoración en las calles. Es verdad que ya existían tanto balcones como otro tipo de decoración. Pero este año hemos querido implementar para que todos los vecinos sientan en conjunto la festividad de los mayos y quieran estar juntos y poner sus calles, engaranarlas con nuestros cascabeles, con nuestros coloridos. Sí, bueno, dentro de las actividades organizadas, el programa, como ha dicho mi compañero, es bastante amplio. Se han intentado hacer actividades para todos los públicos y a lo largo del viernes, sábado y domingo. Y junto al Burger Festival, el viernes, comienzan unos actos también de temas folclóricos que se materializan el sábado. Este mismo sábado comienza un festival de folclore que organiza la agrupación local Villa de Alhama, que coincide con su 40 aniversario. Y con motivo de ese 40 aniversario se ha decidido hacer un espectáculo especial. Se va a cortar el centro del pueblo, se va a poner un escenario frente al mercado de abastos y se va a permitir que en ese entorno se pueda hacer ese festival de folclore este sábado. Siguiendo un poco la línea que llevamos con las fiestas inclusivas, el programa de fiestas de este año vuelve a estar de nuevo pictografiado para que sea accesible a todo el mundo con lectura fácil. Además, contamos con atracciones en el recinto ferial en el que también se va a mantener, igual que se hizo en la feria de octubre, un par de horas en el que no va a haber ningún tipo de ruido para que las familias puedan ir y disfrutar con tranquilidad. Además de carteles de señalización para que cualquier persona con cualquier tipo de diversidad pueda disfrutar de Alhama por sí solo y no tenga que ir acompañado si no lo necesita. Y además, como siempre, implementamos el servicio del tren que hará esa ruta tan bonita que hace por todos los mallos y por todas las cruces para evitar que los vecinos se tengan que estar desplazando por nuestro municipio, aunque es un municipio que se puede recorrer fácilmente andando, pero lo ponemos por esa accesibilidad y para el disfrute de las familias que puedan hacerlo así. Por supuesto, aunque nuestro pasacalles es un pasacalles fantástico y que nuestro día grande es el sábado, en el que también adelanto que habrá un espectáculo en la fachada de nuestro ayuntamiento, que es algo también novedoso que queríamos implementar y que no contaremos con fuegos artificiales por el tema del ruido, pero sí implementamos un espectáculo en la fachada, que será algo totalmente novedoso. Pero sí que queremos también reforzar todas las actividades que se hacen al día siguiente, que son actividades muy nuestras, que tienen que ver con las cuadrillas, con las tradiciones. Hemos implementado como algo nuevo actividades para los más pequeños, con pintacara, juegos lúdicos, que tienen que ver con nuestros mallos, que consideramos que es muy importante que las fiestas no se vivan el sábado, sino, como ha comentado Daniel, que se vivan durante todos los fines de semana que se implantan. Y darle también ese valor importante a ese festival que hacen las customs el fin de semana siguiente, en el que además vuelven a haber conciertos, vienen mojinos escocíos, fórmula quinta, o sea que de nuevo, pues bueno, es un continuo de festejos en Alhama y por supuesto invito a todo el mundo a participar cualquiera de los fines de semana, que desde luego está garantizado el buen tiempo y sobre todo el buen ambiente. Gracias por ver el video.